Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¿Curó dónde está? Aquí ¿Dónde? Aquí Vení que tenés que cantar ese Después de cumplir 70 Después de cumplir 70 La poesía debe ser cuidada y protegida porque también es un arma contra el feroz enemigo que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida Pero no tengamos miedo Que lo pueden casi todo pero con la poesía aún no saben lo que hacer Cuando el juez me preguntó ¿Dónde estaba el dinero? Yo con cara de perdido le dije ¿Dinero? Yo nunca tuve Y además quiero decirle que nunca tuve dinero Por eso nunca supe Dónde vivía el dinero La jueza auxiliar sonriente preguntó ¿Y entonces puede decirme ¿De qué vivía el señor? ¿De qué vivía el señor? De mi trabajo, señora Y antes de que me pregunte Se lo digo yo Es un trabajo digno Le hago el bien a mucha gente Volvió a intervenir la jueza Y entonces, ¿por qué le da vergüenza? Me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? Les enseño a amar y a escribir poesía Y solo por eso le pagan Pero eso no es eso, mi querida jueza Eso es el amor La vida misma La jueza auxiliar se puso a gritar Que a su lado quería un hombre ideal Ese hombre me habló del amor Ese hombre enalteció la vida Y la jueza gritaba y gritaba Y el hombre se tiró por la ventana El hombre se estrelló contra el asfalto Todo el mundo gritaba Pero nadie se acercaba El hombre se moría Un poco se moría Cuando pasó a su lado una bella señorita La bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre Lo acarició y lo besó Con tanta gracia y ternura Que el hombre llegó a pensar Yo no me quiero morir Quiero resucitar Para besar esos labios Y escuchar aquella voz Para tenerla en mis brazos Y darle todo mi amor La mujer tomó distancia del recién resucitado Y dijo Yo solo sirvo para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora usted tendrá que trabajar El amor, el sexo y el dinero Están ahí al alcance de todos A trabajar entonces Para poder soñar, imaginar La poesía Tiene el ton de producirse Y como se trata de un trabajo Todos los hombres y mujeres Pueden hacer poesía Que poeta no se nace Que con la vida se hace Y también con la lectura De otros más grandes que yo Mayo de 2015 Después de cumplir 75 años La gente me convenció Que estaba un poco viejo Buenas tardes Muy buenas tardes Con nosotros Acompañando De su lugar de origen Alejandro Melas Cumplir 75 años Después de cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca Y la carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Me dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así Pude llegar A los 75 Todo Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan El pobre anciano se piensa El pobre anciano Se piensa más joven De lo que es Con talento Con belleza Y con dinero también El pobre anciano Muriendo Se quiere consagrar Como el amante futuro Que el mundo no olvidará El pobre anciano Se muere Pero quiere enamorar A la enfermera de turno Que lo saluda Cordial Y la enfermera contenta Pone al viejo En su lugar Cuando le dice sonriente Abuelo Es la hora de mirar Y el viejo Tranquilamente Le dijo Mirándola Estoy un poco viejo Caído No tengo fuerzas Ni para amar La enfermera Enternecida Siente por el moribundo El deseo De vivir a su lado Amarlo Hacerlo gozar Se metió en la cama Junto al moribundo Y todo fue sublime Pero nada aconteció Mas la enfermera quedó Mágicamente impactada Amó con pasión al viejo Y el viejo No se murió Bravo Muy bien Muy bien Aplausos Aplausos A ver, yo, Remy, ¿eh? Remy. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es. Con talento y con belleza y con dinero también. El pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno que le sonríe cordial. Más la enfermera contenta pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear. Cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear. y el viejo tranquilamente le dice mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar. la enfermera internecina siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado amar o hacerlo gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada aconteció más la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió Manuel Díaz de Rivera dice que bien la enfermera curó al anciano eso es amor Manuel Díaz de Rivera Teresa Poy dice genial, Cruz Bravo, aplausos Carlos también, Felicitas gracias adiós, gracias gracias aplausos 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 aplausos